Hoy te voy a enseñar la forma fácil que utilizo para hacer un baby boomer Pero primero que nada te digo Hola mis chulas bellas, hermosas y preciosas de YouTube Mi nombre es Ladies y les doy la bienvenida a un nuevo video Donde juntas aprenderemos un poquito más sobre este mundo de las uñas También te voy a enseñar un truquillo que yo uso para hacer flores de relieve realistas Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que no te lo pierdas Ya no les demoro más, comencemos Comienzo con la preparación de la uña Con la ayuda de rodillo pasamos suavemente por toda la uña natural Para quitarle todo lo brilloso de la uña y así haya más adherencia del acrílico una vez aplicado Con la otra punta levantamos toda la cutícula y la retiramos con alicate o tijerita que tengas disponible Seguido pegamos la uña y le damos la forma deseada Y así va quedando Retiramos todo el polvo y aplicamos pH bond para mejor adherencia Luego aplicamos primer para evitar infecciones en la uña Ya estoy lista para hacer la aplicación de acrílico Siempre aplico una fina capa de acrílico transparente cuando trabajo con los acrílicos de colores Hacer el baby boomer es muy fácil Primero aplico blanco en la punta y lo voy deslizando hacia arriba para que difumine en el medio Luego voy aplicando el otro acrílico con el que lo voy a combinar Primero pongo una perla en el medio y difumino Luego otra perla es desde la cutícula hacia abajo Y así formamos un degradado Después encapsulo con acrílico cristal para que a la hora de corregir imperfecciones con el drill o la lima El diseño no se desgaste En otros dos dedos haré un encapsulado con glitters de distintos colores combinados Pero solo desde la mitad igual haciéndolo como un baby boomer Siempre que apliques acrílico cerca de las zonas de cutículas Limpia todo el borde con el pincel para evitar que se despegue Quiero recordarte que si te gusta este tipo de video Regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si no lo has hecho Para seguir creciendo en nuestra hermosa comunidad de chicas emprendedoras Y coméntame que dudas y temáticas quisieras que abarcáramos en el canal Ya una vez aplicado el acrílico en todos los deditos Estaré perfeccionándolo con la ayuda del drill y sus distintas puntas Siempre teniendo mucho cuidado de no cortar a mi cliente Luego termino emparejando con la lima y el bloque Y ya están listas para terminar de decorar Quiero acompañar este encalculado con un sencillo y hermoso relieve Aquí te muestro lo fácil que es para que lo pongas en práctica Solo debes tomar una perla de acrílico de color que desees Y ir aplicándolas así cerca unas de otras para conformar la flor Un truquillo que yo aplico en los relieves que hago Es que siempre que voy abriéndolas Les voy haciendo unos surquitos Primero en el medio y luego en los laterales Así los pétalos no me salen tan planos Y me da la sensación de que la flor es real y natural Si quieres aplica este truquito para que veas Que diferencia vas a tener en tus flores Y luego me lo agradecerás Solo te aconsejo que siempre tengas mucha paciencia Hasta cogerle la vuelta Porque será la única manera donde obtendrás buenos resultados Concluyo aplicando estas hermosas piedritas Decoro otra uñita con las piedritas Para darle más vida a este diseño Le aplico top coat y aceite de cutícula Y así ha quedado Antes de concluir el video Les quiero enviar un besito a estas chicas Que siempre están dándome su apoyo Muchas gracias por todo el apoyo y consejo Que siempre me han dado Recuerda que si te gustó mi video No olvides darle like Comparte Y lo más importante Suscríbete si no lo has hecho Para así vernos en un próximo video Que tengan un lindo día Bye